Digo, Campita, ¿por qué me quieres quitar el nombre de Campita si mi padre me lo regaló con tanto cariño? ¿Por qué me lo quieres quitar? Mira, condenado Junior, cálmate. O sea, mi papi me lo regaló, qué aso, ¿verdad? ¡Mi papi! ¿Sabes qué? Un poquito más arriba. Un poquito más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Ahora sí digo, una, dos... ¡Qué bárbaro! Si ustedes quieren que yo me mate... ¿Por qué? Necesitan otro ayudante. Alguien que esté bien fuerte. Un chamacón de esos fuertes de gym, de gimnasio. Campita, vente para acá. El abuelo Campita. En la pisa de los payasónicos, Campita. ¿Era lo viendadón del abuelo Campita? ¿Cómo lo ves? Muy bien, Campita. ¿Qué pasó? Abuelito Campita. ¿De qué se trata? Voy a hacer un salto, me ayudan. ¿Cómo no? Por favor, nomás va a agarrar la tranca. Ah, bueno. Agarre la tranca, sí. Agarre la tranca ahí. Ahora... Para el otro lado. O sea, se vaya... ¡Qué malo soy! 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 Ya, ya, ya! Ya, ya! ¡Qué inocente! Ándale, pégale para que veas cómo te va. Ahora sí, estamos listos. Para aquí. Un poquito para arriba. Para arriba tantito. Un poquito. Más, 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 más arriba. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Dices más arriba? Por favor, al niño. No me lo sigo. Se puede golpear. Campita, ten cuidado porque... Es un bebé que no lo ve. Enséñale sus dientitos. A ver, pate, 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 pate. A ver, un bebito así, un bebito. Es un bebé. Tráganle su sombrero de bebé. Rápido, pero rápido. Su sombrero de bebé. Ahí va. Es un bebé, el abuelo Campita. Estamos... ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Al niño! ¡No! ¡A tu niño! ¡Ah, qué caray! Ya, ya, ya. Mire, mi niño. Usted póngase su sombrerito y ya no esté haciendo cosas que no debe de hacer. Ya sé quién es él. ¿Quién es? Daniel de Quality. Dani Quality. ¿Por qué? Ahí andan, ahí andan. Ahí van, ahí van. Con un petito. Pero ya, 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 ya. Ya sube. ¿Hambre no, Campita? Ya me voy, yo renuncio. ¿Por qué? Pues yo soy el payaso y él la remana más que yo. Usted vengase pa' acá. Usted vengase pa' acá. No, no. Recuerde que antes de ser payaso, su abuelo, cien años, antes que usted naciera, ya era payaso. No, no, cien. Préstame. ¿Qué, hombre? Ándale, ándale. La regué, la regué. Ándale. Me lo dio con ganas. Hola, silla. Agárrenme. Todos ahí. Pero esto. ¿Estamos listos? Listo. ¿Perfecto? Perfecto. Ok. Nomás se le va a... Acomódense bien. Vamos a ver. No, no, pero está mal. Regalito. Es pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Pa'l otro lado. Ahora sí. A'l otro lado. A'l otro lado. ¡Así! Tú, ratón, pa'l otro lado. A'l otro lado. A ver, pégale, pégale. A ver, pégale. ¡El otro lado! ¡Ay, pues! ¡El otro lado! ¡Ya! ¿Qué? ¿Qué andamos sacando agua? Hasta aparecen los burros sacando agua ahí, hombre. Burros sacando agua. Sí, cuando los ponían así, con el palote, dando vuelta a los pobres burros. Ay, yo pensaba que iba el burro con la cubeta así. ¡Ja, ja, ja! Te revelas ante tu padre. Te estás revelando. Ya, Cenicienta, cálmate. Abuelito. Ponlo en orden. Pégale, pégale. 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 Ya, 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 ya. ¡Ja, ja, ja! Ya, que no le haga tanto de tos porque lo despelucamos. Abuelo, campita. No, mejor no le pegues. Este es muy rebelde, ¿sí? Y soy rebelde. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cálmate, mía! ¿Cómo? ¡Cálmate, mía! No le quites la peluca. No le quites la peluca. No le quites la peluca. ¿Por qué no? ¿Por qué quiere que lo despeluques? Bueno, ¿ahora qué están haciendo? Fíjese bien lo que vamos a hacer. Campita, deberías de ponerte, no sé, un tinte color rosa. Deja en paz a su abuelo. Una, dos, tres. Vamos a hacerlo por tiempos. Por tiempos, ¿sí? Para poderme concentrar. Cuando yo diga a la una... A ver. ¿Ya se te olvidó? No, no se me olvidó. A la una vas a decir Monterrey. No, yo quiero decir. Una, dos, tres. Ok. A la una, Monterrey. Yo digo Monterrey. Dos, Altillo. Tres, Salamanca. Cuando escuches a esas tres ciudades, yo llego y paz. Mira, ahí está abierto para pasar por los tubos. Voy a dar vueltas así. Voy a caer en los hombros de Campi. ¿Eh? ¿Eh? Esa ni yo me la creí. Ok. Está bien, está bien. ¿Estamos listos? Listo. Una, Monterrey. Dos, Altillo. Tres, Salamanca. ¿Sí? Sí. No se nos olvida. O sea, tenemos que decir eso. Sí, eso van a decir. Porque si no lo decimos, puedes fallar en el salto, ¿verdad? Puedo fallar, puedo fallar. Y en este salto me he matado diez veces. Sí, sí. Porque es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso, así es, sí. Y los crímenes tenemos que estar ayudando para que salgas. Exacto, sí. Y puedes ir al sitio. ¡Ya! Tampoco me grites que mira. Cállese. Me voy, Tampita. ¿Por qué habla? ¿Por qué habla? ¿Por qué está brillando? Acuérdate de tu otro hijo que se fue. ¿Y usted por qué no habla? Ay. Y usted, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Precioso, precioso. Ya pensé que le ibas a decir, y usted es el culpable de todos estos monumentos. Dejen paz. ¡Ya! Y que me quedo callado. Y que me quedo callado. Mamás, qué hermosos hijos. Miren qué hermoso padre. Ya, ya. ¡Qué hermoso abuelo! ¡Ay, ya! Hay que sacarte la chaca. ¡Ya, ándale! ¡Qué hermoso camarógrafo! ¡Qué hermoso canal y todo! Diga, un saludo a mi jefecita que me está viendo. A mi viejita Rosita. Mucha paja, mucha paja. Ya. Ya, ya. Ya, ya lo dijo. ¡Listo! ¡A la una! ¡Liz mi rey! ¡Chicas! ¡Liz mi rey! 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 ¿Qué? ¡Monte rey! ¡Ah, la verdad que se iba antes! ¡Liz mi rey! ¡Qué bárbaro! ¡Están emocionados! ¡A la una! ¡Doro rey! ¿Qué? ¡Toro rey! ¿Toro rey? ¿Cómo que toro rey? ¿Cómo que toro rey? ¿Cómo habías dicho? Es una insinuación. ¿Cómo que toro rey? ¡Monte rey! ¡Ah, pues me hubieras dijido antes! ¡A la de una! ¡Monte rey! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Felicítenlo! ¡Felicítenlo! ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal es esto? ¡Felicita a tu hermano! ¡No seas envidioso! ¡Dijo bien! ¡Felicítalo! ¡Ándale! ¡No le duele! ¡Felicítalo! Yo sabía que tú podías decir fome rey. ¡Ese es un ejemplo de hermandad! ¡Lo felicito! ¡Ándale, copito! ¡Ah, ya, ya! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡No juegue con los sentimientos de su padre! ¡Ira, ira, ira, ira! ¿Qué? Ya estuvo, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Muchos gritos, muchos gritos! ¡Campita! El otro día Salí de la casa Ajá Y estaba lloviendo ¿Y luego qué? Había un charco y me caí ¿Y qué con eso? ¿Se cayó en el charco y luego qué? No, nomás ¿En qué se parece una piedra a un charco de agua? ¿No sabe? No sabe ¿Un charco a una piedra? ¿A qué se parece? ¿En qué? No, no sabe, no sabe, no sabe No, sí sé ¿En qué? Sí sé ¿En qué? ¿En qué se parece? En que el charco está lleno de agua Y la piedra te hace un charco lleno de sangre ¡No! ¡Salvaje! ¿Qué es eso? Felicidades, ¿cómo te lo sabías, condenarote? ¿En qué se parece una piedra a un charco de agua? ¿A qué? En que debajo del charco de agua hay humedad Y agarra la piedra, la avientas para arriba y dices Humedad, un humedad ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Tú? Ya, ya, ya Ya me felicitó, gracias, gracias, gracias ¿Ya? Te extrañamos, tío Poli Te extrañamos Bueno, ya, ahora sí Saludos a mi hermano Poli Ok, ahora sí Campica El otro día salí de la casa, había un charco y me caí en el agua ¿Y luego qué? Y me paré ¿Por qué? Porque ni modo que me quedara ahí en el agua ¡Aquí está! Pero eso tiene una... ¿Cómo se llama? Una solución No Resolución No ¿Qué? ¿Eso tiene qué? Vamos a encender ahí con la rutina ¡Ya, ya! ¡Mucha plática! ¡A la de una! ¡Sigue la de dos! ¡Sigue la de dos! ¡Monte Rey! El abuelo campa, él sí ¡A la de dos! ¡Tienes cara de pillo! ¿Tengo cara de qué? No me dijiste que dijera así ¿De qué? ¿De quién? Que tiene cara de pillo ¡Ay! Y luego de pillo ¡De grillo! ¡Está diciendo de grillo! No me dijiste así que dijera así ¿De grillo? De grillo, de pillo ¡No! ¡No lo vuelvas a decir! ¡No, no! ¡No! ¡Saltillo! ¡Ah, saltillo! Yo pensé Tienes cara de tigrillo Y tú tenías que decir ¡Jejepa! ¡Saltillo! ¡Que fluya la palabra! ¡Saltillo! Mira Dile Tienes cara de tigrillo Y que nos baile ¡Qué linda es Lupe! ¡Ya! ¡A la de una! ¡Monte Rey! ¡A la de dos! ¡Saltillo! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Abuelo Campita! ¡Un genio, eh! ¿Por qué son tan inteligentes? Oye, esa es la rutina más larga que hemos hecho, vean ¡Oh! ¡Listo! ¡A la de una! ¡Monte Rey! ¡A la de dos! ¡Salquillo! ¡A la de tres! ¡Vamos! ¡Tres, tres! ¡Tres! ¡Salquillo! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras, cobarde! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¿Qué tengo que decir, huelito? ¿Qué tengo que decir? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué es lo que tiene que decir, huelito? ¡Salamanca! 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 ¡Están listos! ¡Salamanca! ¡No se rían, que es cosa seria! ¡A la de una! ¡No te rey! ¡A la de dos! ¡Eh! ¡A la de tres! ¡A la de tres! ¡Salamanca está abierta de pilares de oro y plata! ¡Ya! ¿Quién es ese jicotillo que anda en boli? ¡Salamanca! ¡Ah, Salablanca! ¡Salablanca! ¡Ora sí! ¡Salablanca, ¿verdad? ¡Redoble! ¡Salamanca! ¡Mantelé! ¡A la de una! ¡Mantelé! ¡A la de dos! ¡Salquillo! ¡A la de tres! ¡Salas sin manos! ¡Sal a... ¡Mantelé! ¡Pues es lo mismo! ¡Salamanca, salas sin manos! ¡No, no, ya, 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 ya! ¡Ya, ahora sí! ¡Por favor, regalito! ¡A la de una! ¡Juanterrey! ¡A la de dos! ¡Salquillo! ¡A la de tres! ¡Salamanca! ¡Respetable público! ¡Les presento a tres burros! ¡Vamos atrás de una tranca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Enlóquense! ¡Uh, uh, uh! ¡Ándale! ¡Vamos! Gracias.